La zona económica especial y la ciudad aeropuerto es el proyecto que muchas localidades cercanas estaban esperando. Uno de esos casos es Lomas de Cocorí. En ese sector de Pérez Celedón están muy atentos y hasta llevan un control de conocimientos de cada uno de los pobladores para que pueda ser tomado en cuenta dentro de esta organización. Para nosotros y para la comunidad principalmente es un proyecto bastante importante. En realidad creemos que va a dar mucho desarrollo a la comunidad. La gente está muy contenta, muy entusiasmada. Inclusive nosotros estamos haciendo ahorita un sondeo en la comunidad de personas, de saber el potencial que tenemos en la comunidad, de gente con estudio, gente que no tiene, etc. para ver si podemos de alguna manera involucrar a toda la comunidad en el proyecto. Y en realidad estamos bastante contentos porque sí tenemos un buen potencial y hay gente muy capacitada. En esta comunidad hay muchas personas con profesiones que pueden servir dentro de todo el proceso de construcción y luego de operación de la ciudad aeropuerto. Hay constructores, hay ingenieros, hay de todo lo que se necesita ahí para trabajar. Lo importante de esto es el desarrollo que va a traerse, ¿verdad? No solo a Cocorí ni a los barrios aledaños, sino al cantón de Pérez Celedón, ¿verdad? Que creemos que va a ser un proyecto que va a sacar a Pérez Celedón del estancamiento que tenemos, ¿verdad? Principalmente con el empleo, ¿verdad? De la mano, varias asociaciones de desarrollo cercanas al proyecto forman parte del comité de apoyo y están en contacto directo con las cabezas de la organización. Sí, además de eso, pues en la comunidad nosotros pertenecemos al comité de apoyo de la organización del proyecto aeropuerto. Habemos tres o cuatro comunidades de asociaciones de desarrollo que estamos dentro del comité de apoyo, ¿verdad? Entonces sí tenemos un acercamiento bastante importante, bastante cercano. Las tres asociaciones que estamos alrededor de este proyecto, pues en realidad estamos tratando de buscar la mejor manera de llevarlo muy de la mano con ellos, ¿verdad? De estar a la par de ellos. Y es que en Lomas de Cocorí tienen claro que la llegada de una obra de estas al cantón es de gran beneficio y que cambiará mucho el entorno que se conoce hasta el momento. El proyecto a nosotros nos llega a cambiar, bueno, aparte de que Cocorí, pues como usted sabe, pues ha tenido una vuelta bastante importante, ¿verdad? O un cambio bastante importante después de que se pavimentaron las calles y se hizo el proyecto que tiene Cocorí. Pero sin embargo, con este proyecto, pues va a tener más, mejor imagen todavía, ¿verdad? Sin embargo, pues no faltan algunas cositas por ahí, ¿verdad? Que tenemos que arreglar y que tenemos que tratar de solucionar. Pero sí, sí, es una forma, digamos, un proyecto que nos va a dar bastante, bastante cambio. Este año se tiene previsto que las bodegas se comiencen a construir.